hola hola mis amigos buenas tardes tengan todos si caben ustedes soy su amigo el gallo el pavo el gallo el corrido cantante y compositor aquí del puerto de acapulco mis amigos estamos en dominguito alegre 11 de febrero del 2024 y nos venimos a grabar a la bonita playa de de carabalí vamos a grabar este bonito vídeo en la playa de carabalí espero que sea de su completo grado así que los invito a seguirme en este bonito vídeo vamos pues pues miren ahí viene la banana la banana están descargando la banana seguramente le van a descargar a esos y se van a subir otros porque así es esto se bajan unos y suben otros o no apenas están acomodando más gentes van todos en la viaje Muy bien Seguimos pues Necesitamos la playa Carabalí Y si hay algo de gente Hay algo de gente mis amigos Y luego pues aquí quiero Resaltar que Hay pocos servicios acuáticos En realidad aquí en el puerto Hay pocos porque El huracán Otis Desbarató las lanchas Las hundió Y por ejemplo Las bananas También las hundió Las tenían ahí resguardadas Los parachutes También los Destruyó donde estaban sus bodegas En fin El caso es que no hay ese tipo de servicio Pues mucho mucho Como otras veces Hay uno que otro por ahí Que anda trabajando El que tuvo más suerte O bien el que ya Se rehizo de su cosa Que ya las compró Pero bueno Ni modo Así pasó esto Y pues tiene que La vida tiene que continuar Así que Vámonos Resumir Miren 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 ¡Gracias! 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 Mira miren pues el sol como que lo tapó una nube, se nubló porque si miren esa nubota, Lo está como tapando Pero ahorita sale Ya está empezando a salir Miren de hecho Ya está empezando a aclarar Miren como se ve ya Ya aclaró el día Aquí así es esto Amigos Cuando la nube tapa el sol pues Se oscurece un poco Ok Y ya está empezando a aclarar Y ya está empezando a aclarar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!